¡Suscríbete al canal! Y el partido de hoy que será a las 8 y 8 de la noche, tenemos aquí el palé, Dodgers a juego y Dodgers a menos. Eso es lo que tenemos en el palé en el día de hoy. Y el directo, y el directo, póngamelo ahí, póngamelo ahí, Dodgers a ganar en el día de hoy. Yo entiendo que Walker Bueller va a dar excelente exhibición en el día de hoy. Por eso es que entiendo que este conjunto de los Dodgers de Los Ángeles en el día de hoy va a tener una buena participación por este lanzador. Porque yo entiendo que se va a batear poco de lado y lado en esta ocasión, por eso lo estoy poniendo a menos, no van a superar las 7 carreras y media. Pero, en el caso de Walker Bueller, si las carreras que se van a producir en su totalidad va a ser a través del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles y posiblemente, donde hay mayor probabilidad, es que sea ya después de la sexta entrada, ya cuando entra el relevo. Señores, ha sido todo por hoy. Y también para mí un servidor Juan Frías, recordar cualquier comentario hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, Juan Frías TV, y también a través de Pío Deportes TV en YouTube y Pío Deportes también en Twitter. Señores, nos vemos y mañana recordarle que estaremos al mediodía a través de CDN Deportes. Así que nos vemos de nuevo y hasta la próxima. ¡Gracias!